¡Mis amores! ¿Cómo están? Mis sueños, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog más A ver, el plan de hoy es irnos a Goya A ver un lefty que hay allí en Goya A mirar, a distraerte ¡Ay, me voy de tiendas! Para irte de tiendas no tienes que comprar Solo tienes que llevar tus ojos Y mirar, que por eso lo cobran Bueno, les muestro el outfit Para no perder las buenas costumbres Miren, esta pantaloneta que es así como si fuera Pantalón falda, ¿lo ven? Me la compré en un chino Tiene una tela súper, súper gustosita ¿Ven que es como que brilla un poco el tejido? Como si fuera aterciopelado Y además da calorcito Llevo las boticas de Carrefour El abriguito este que es de Stradivarius Que no tiene cuello Miren como es así Las mangas, todas las mangas llevan Como así el descubierto Y después esto Que es de Leftyx ¿Dónde está el bolsillo? Aquí ¡Ay, díganme algo! A mí me ha encantado este look Me siento súper europea Cuéntame Y obvio La chalinita de De mi abuela Entonces nada Nuevamente un vlog de noche A ver qué Qué nos depara el paseo ¡Nos vamos! La chalinita de 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 la Bueno ya estamos en zona Di una vuelta por los mercadillos Estos que están de lo más bonitas las cosas que hay Y hoy si no me puedo ir Sin comerme el algodón de azúcar Entonces ahora estoy aquí esperando Para cruzar la calle Para ir a mostrarles algo que está súper 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 lindo Yo lo había visto por Google Y quería venir a verlo Para qué mentirles Me encanta este barrio A ver estos árboles se los había grabado de lejos La vez pasada que venimos Pero no había venido como tal al parque Vienen que bonito los banquitos de madera Empotrados sobre la estructura de hormigón Me encanta Y después está esto aquí Que es como metálico No sé si será del acueducto y tal Pero tiene como diseño Ahora está un poco sucio Porque ha estado lloviendo y tal Pero tiene como diseño Qué lindo Eso me encanta por favor De la arquitectura De las construcciones De todo lo de los españoles Son tan detallistas Todo Tiene un detalle Una cosa bonita Por ejemplo El corte inglés Díganme algo Espectacular Y por la otra parte Ya saben que está Absolutamente Lleno De luces Estas como esas Miren lo que les comentaba Que Ven Tiene como adorno Eso no sé si son tuercas O es como la La maquinaria de un reloj O algo así Qué lindo Me encanta de verdad Es arte Caminar por estas calles Y esta belleza Que tengo tras mío Era lo que quería enseñarles Pero a ver Frente a mí Tengo otra cosa Espectacular Que les va a encantar Ver Y les hago una toma Con calma Para que vean Qué carrusel Tan pero tan precioso Y el detalle De El caballito El camello Después allá Creo que eso Es un león Y ya Ahí vienen Los papás A montar a los niños Miren qué cosita Tan preciosa Me encanta Nada que ver Con los de Cuba La verdad Los de Cuba De hecho el motor Se siente la bulla Miren hasta un avioncito Ay mi madre Es que vuelves a ser niña Aquí De verdad Entonces Al frente De este carrusel Hay un Belén Espectacularmente Bello Que se los voy a mostrar Muchos de ustedes Me han ido Ay me han dicho Ay tienes que ir A hacer el recorrido De todos los Belénes Y pues bueno Aquí estamos En el primero Que voy a disfrutar Junto con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Rapidito porque hay música con comí hemos entrado a un espacio que está techado y todo donde absolutamente todos los productos son de navidad les voy a hacer tomitas súper rápido para que vean qué cosa tan linda y 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 La cosa es que no me había dado cuenta y es que esta casita que ahora le voy a hacer una toma porque ya se las mostré por dentro y mostrárselas por fuera, aquí vamos a poner de fondo este tronco tan espectacular que está adornando el parque y lo que sucede es que eso es parte del corte inglés que montan como esa sección afuera de la tienda y toda temática. Bello y ya una vez que entré y vi los productos que estaban etiquetados digo es que es del corte inglés, miren que belleza. Como se pudieron dar cuenta es toda de madera, el piso está forrado como con una alfombra roja y además como que traquea así porque está como montado de madera. El techo también vieron que bonito, ay no, todo un sueño. A ver, parece que cada día ponen una decoración diferente porque ya saben que habían dado por aquí la semana pasada. Miren el corte inglés ahí, vamos caminando en busca de lefty y además de eso a ver si me como mi algodoncito de azúcar. Y nada, parece que cada día sacan algo de decoración nuevo porque es que pasé la semana pasada por aquí y eso no estaba. Dos horas después. Coja, coja, están ya sin hechos. Y hechos para grabar, vamos a la bandeja. De parís, para llevar a la semestima. Sí, lleva a la semestima. ¿T dni? De parís, te parís. ¡Ah, cómo이� ganz sí! ¡Muy bien, pangá! De parís, ahí está. ¡Muy bien, t pena ni no asco. Ya sabes, luego, la pena desahirado. Dime sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero mostrarles. Estas cositas tan lindas. Miren qué cosas tan bellas. Están súper calentitas. No se fijen en la alfombra que ya hay que ligarla. Entonces, mis amores, nada. Espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que nos volvemos a ver mañana. Que ya saben que me ayudan con el like, con el comentario, con la suscripción. Y que si quieren estar más cerquita de mí pueden venir a formar parte de la membresía del canal. Que les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón. Y que sepa que los quiero mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!